Buenas tardes, Worker en España. Yo soy Lidia Arroyo, soy ingeniera de sistemas web developer en ConDigital, organizadora de Mirap WordPress San José, en el que soy voluntaria. Me pueden encontrar en las redes sociales con el usuario Lidia Arroyo o incluso me pueden escribir al correo Lidia Arroyo Arroyo Vargas.com. Hoy vamos a aprender algo muy interesante, vamos a aprender 7 trucos importantes que tiene este plugin Contact Form 7, 7 consejos importantes sobre cómo sacarle provecho a este hermoso plugin. El plugin Contact Form 7 es probablemente el plugin de formularios más descargado en el repositorio, es popular y tiene un sinfín de funcionalidades que se pueden activar y configurar. Vamos a verlas. ¿Qué vamos a aprender hoy? De los 7 trucos que vamos a aprender, vamos a aprender cómo activar la respuesta automática, cómo sacarle provecho a las etiquetas especiales que tiene el plugin, ¿verdad? Cómo realizar una redirección una vez que se llenan los datos, ¿verdad? Cómo generar o crear un almacenamiento de datos correcto, la inscripción de usuarios que se puede dar, ¿verdad? Lógica condicional que le vamos a agregar a nuestro formulario de contacto o la integración con múltiples aplicaciones de mail, como MailPoint, MailChimp o incluso SendinBlue. Y bien, vamos con el primer truco, la respuesta automática. Este ya lo trae el contact form por default y nosotros es importante activarlo cuando queremos generar confianza con nuestros clientes potenciales, ¿ok? Es importante configurarlo con contenido personalizado y agradecimiento por haberse puesto en contacto con nosotros. Recordemos que el cliente, ¿verdad? Se ha puesto en contacto con nosotros y esto es importante, una razón importante por la cual se puede activar. Cuando la activamos, también generamos branding de satisfacción en nuestros clientes. ¿Cómo la activo? Bueno, pues, vamos, digamos, a la configuración de Contact for 7, a la pestaña de correo. Y abajo, luego de haber configurado la estructura de cómo nos debe llegar los datos del cliente a nuestro correo, está el chequecito de usar correo electrónico 2. Esa es la respuesta automática. ¿Verdad? Vamos a llenar los datos como el correo del cliente al que le tiene que llegar la respuesta automática, la dirección de correo remitente de la cual vamos a hacer el envío de esa respuesta automática, el asunto. Y en la sección del cuerpo del mensaje podemos incluso agregar contenido de tipo HTML para agregar el mensaje que queremos enviar. ¿Cómo funciona? Una vez que el cliente ha llenado el formulario en nuestro sitio, a él le va a llegar una respuesta automática con el mensaje que nosotros ya hemos configurado con anteriormente. El segundo truco son las etiquetas especiales que trae Contact for 7. ¿Verdad? A veces necesitamos más información que los datos que envía el usuario a través del formulario. Entonces, para esas ocasiones es la que se requiere utilizar estas etiquetas especiales. Hay varios tipos. Hay etiquetas de correo especiales para envíos. ¿Verdad? Como obtener la dirección IP del usuario, el URL en donde estaba ubicado al momento en el que llenó el formulario, ¿verdad? La fecha y la hora en la que llenó el formulario. Hay etiquetas relacionadas con las entradas o etiquetas relacionadas con los posts, incluso con el sitio, ¿verdad? Etiquetas relacionadas con el usuario, como el usuario, el login de usuario, el correo del usuario o el IP, ¿ok? El tercer punto son las redirecciones. Las redirecciones nos van a permitir redireccionar cualquier página interna o externa a los usuarios que una vez completen el formulario. Para eso podemos utilizar el plugin Redirection for Contact for 7, ¿ok? Este plugin, una vez que se instala, va a permitirle a usted redirigir a cualquier parte interna, a cualquier URL interna del sitio, abrir en una pestaña nueva una vez que el usuario llenó el formulario, ejecutar JavaScript después del envío del formulario, es excelente para la gestión de conversiones, ¿verdad? Y también es posible pasar campos del formulario como parámetros de una consulta de URL. La forma más rápida de utilizarlo es irnos a la pestaña, una vez que activamos el plugin, nos podemos ir a la pestaña Actions, ¿verdad? Crear la regla, que queremos colocarle una regla, un nombre a la regla de redirección, seleccionar la página interna a la que queremos redireccionar al usuario y crear las diferentes, activar las diferentes características que queremos configurar en esta redirección. Como pueden ver, es súper sencillo de utilizar, incluso podemos colocar los segundos que va a tardar una vez que el usuario tiene el formulario. El cuarto punto es el almacenamiento de los datos. Esto es muy importante cuando queremos generar listas de conversión o queremos hacer captura de datos de los clientes. Lo que va a hacer este plugin, CompteM4 7 Database, es que va a guardar los envíos del formulario en una base de datos de WordPress. Lo único que necesita para utilizarlo es instalarlo y activarlo. Este plugin nos va a permitir, ¿verdad?, guardar todos los datos enviados desde los formularios en una base de datos. Es muy ligero y fácil de utilizar. Va a mostrar toda la lista de los formularios quedados en CompteM4 7, ¿verdad? Y lo que va a hacer es que va a almacenar los datos. Si tenemos uno, dos, tres formularios en nuestro sitio web, en formularios distintos, nos va a almacenar cada uno de los datos de ese formulario en una tabla. Entonces, esta es la forma en cómo se ve, ¿verdad? Una vez que está activo, nos vamos al dashboard, al escritorio de WordPress, a la opción formularios de contacto, ¿verdad? Ahora, este, el segundo punto es que vamos a ver todos los nombres de los formularios que hemos creado y la cantidad de registros que hemos capturado por medio de ese formulario. E incluso vean que nos permite hacer una exportación de los datos de esa tabla, ¿ok? El quinto punto es cómo crear, cómo generar usuarios a partir de un formulario de contact form. Bueno, pues, el plugin front-end registration nos permite convertir a contact form en un formulario de registro personalizado, ¿ok? Este, nos va a permitir establecer campos para el nombre de usuario y el correo electrónico desde la configuración del administrador, nos va a permitir utilizar múltiples formas en diferentes páginas del sitio o incluso en una sola. Y puede seleccionar usted el rol del usuario particular que quiere que se cree después de haber llenado el formulario. Esta es la forma en cómo se configura, ¿verdad? Una vez activo el formulario, nos vamos a la pestaña que se va a activar de configuración de registros, ¿verdad? Aquí podemos ver que podemos seleccionar el campo que va a ser el nombre del usuario, ¿verdad? El campo que vamos a utilizar como correo, ¿ok? Y el tipo de rol que le vamos a asignar a ese usuario nuevo. El sexto punto es la lógica condicional. Es perfecta para añadir, digamos, este plugin, Conditional Fields, Contact for 7, va a permitir añadir lógica condicional a nuestros formularios. ¿Pero cómo funciona? Ok. Una vez que se activa, nosotros vamos a crear un formulario normal. Aquí podemos ver un ejemplo. Si el cliente selecciona la opción tienda online, venta de productos, ¿verdad? Automáticamente le van a aparecer los campos para hacerle la consulta sobre cuántos productos o servicios maneja su tienda, ¿verdad? Y si cuenta con una galería de imágenes y fotos de los productos. Muy bonito. Pero por detrás, en la configuración del formulario, podemos ver cuando estamos creando los campos, que se va a activar un campo que se llama grupo de campos condicionales. ¿Ok? Vamos a agregarle un nombre a ese grupo de campos y dentro de las etiquetas del grupo de campos, podemos agregar las preguntas o los campos que queremos hacer. Por ejemplo, en este caso, yo agregué un campo de tipo texto que pregunta por la cantidad de los productos y un campo de tipo radio, button, que le va a preguntar si cuenta o no con las galerías de las imágenes y de los productos. ¿Ok? La siguiente parte en la configuración es igual, irnos a la parte, a la pestaña de campos condicionales y decir qué campos tenemos que mostrar si en el campo, el nombre de tipo de sitio, que fue el campo de, del, del, el selection, contiene esta respuesta. ¿Ok? Entonces, vamos a mostrar el grupo de campos de tienda si el campo de tipo de sitio contiene la respuesta tienda online, venta de cruz. ¿Ok? Y esto lo podemos configurar, ya sea de esta forma intuitiva, seleccionando los campos que queremos mostrar, o lo podemos, lo podemos configurar en modo texto con comandos, comandos especiales. El séptimo punto es la integración que tiene Contact Form con diferentes, este, con diferentes aplicaciones como MailPoet, como MailChimp, incluso como SendinBlue, que ahorita está en pruebas beta. ¿Ok? Que le va a permitir a usted generar capturas de datos para llevarlos directo a sus aplicaciones de envíos masivos para mail, para correo. ¿Ok? Esto es súper importante. Por último, quiero recordarles algo muy importante a la hora de utilizar formularios en nuestros sitios, y es que solicite solo la información necesaria que va a necesitar, solo la información necesaria. No solicite, por ejemplo, si estamos, queremos generar una base de datos de clientes potenciales para que va a necesitar el tipo de sangre y ese tipo de cosas. Y haga un uso adecuado de los datos. Recuerde siempre tener una política de privacidad y proteger siempre, siempre, siempre la privacidad del cliente. ¿Ok? Quiero agradecerles a todos por la oportunidad. Gracias a los organizadores de la WorkCamp España. Y me despido con esta frase que dice, las personas que ayudan a otras a brillar saben que hay espacio para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.